Por aparte, el candidato presidencial por la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú, se refirió a las campañas negras en su contra. Ha entrado un pánico de estos personajes, candidatos de varios partidos, Sandra Torres, el señor Yamatei, que han entrado unos pánicos terribles, la verdad. Porque se miraban, tienen tal obsesión de llegar al poder y tantos compromisos desde el crimen organizado, desde los compromisos con narcotráfico que han tenido durante tantos años, tantos años. El señor Yamatei, nadie sabemos de qué vive en los últimos 20 años. Y Sandra Torres con 22 denuncias penales, financiamiento del narcotráfico. Han entrado en un pánico terrible, que han visto que, bueno, en todas las encuestas ya nosotros estamos en segundo lugar y vamos a la segunda vuelta. Hay un entusiasmo enorme que se ha generado porque hablamos con la verdad. Le hablamos al pueblo con la verdad y lo hemos dicho frontalmente. Las cosas se tienen que dar porque se tienen que buscar a las personas buenas, a las personas correctas. Y entonces, bueno, ante eso han sacado una serie de cosas de lo más infame, unos videos terroríficos, la verdad, de lo más bajo. Incluso un video que anda por ahí de un tal señor que dice unas barbaridades de lo más bajo. Casualmente, guatemaltecos, tómense la molestia de averiguar quién estuvo preso, compañero de celda de este personaje en el mismo momento. Un candidato presidencial que estuvo preso al mismo momento que este personaje que saca y en el mismo lugar este tipo de videos tan bajos, que no hay otra palabra. Entonces, pues nosotros no le debemos nada a nadie. Nosotros nunca hemos sido funcionarios públicos, nunca hemos manejado fondos públicos. Tenemos el equipo que hizo gobierno con el presidente Arezú con nosotros, el mejor equipo por mucho, el mejor gobierno de la historia. Estamos listos para hacer grande a Guatemala. ¿Está usted listo para hacer grande a Guatemala? Yo estoy listo. ¿Se estarán accionando? ¿Se estará accionando? No, no vamos a caer en esas cosas, es darle más importancia a estos personajes que ni en sus casas los quieren. Realmente no podemos caer en ese tipo de juegos. Tenemos un país que salvar, tenemos un país que ir a entusiasmar, a llenar de orgullo, de sentimiento y de pasión. El hacer grande a Guatemala no es un simple sentimiento romántico, es un sentimiento de compromiso, de valentía, de responsabilidad, de actitud y de realmente valor. O sea que nosotros estamos muy entusiasmados y hoy guatemaltecos quedan 10 días, 12 días para las elecciones. Hoy es un momento muy trascendental en sus vidas y en las de sus hijos. Hay que entender claramente a la hora de ir a marcar ese 16 de junio los compromisos y responsabilidades que van a asumir el resto de este tiempo. Hoy Guatemala no nos podemos dar el chance de volvernos a equivocar. Y nosotros estamos realmente convencidos de que no solo vamos a entrar a la segunda vuelta, sino que Sandra Torres nos va a tener que dar la cara en ese momento y vamos a evidenciar todo lo que le ha hecho de terrible a este país esa señora.